vamos a arrancar dentro de unos minutos con nuestro live de hoy bienvenidos a una luna a la vez hoy 6 de la tarde arrancamos en el día de hoy estamos avisando a todos nuestros seguidores para que se unan a nuestro vídeo y yo voy a hacer ya contacto con miriam que va a estar uniéndose en este live que les pertenece a ustedes en el día de hoy es una luna a la vez y eso es en honor a pues tantos y tantos comentarios hola miriam buenas tardes cómo estás bien gente para que sepan hoy literalmente hubo demasiado tranque para que erika y llegar al set totalmente quería ver tanto tanto en persona este bueno nos vimos el domingo ayer es verdad ayer estuvimos reunidas cuatro horas con los proyectos para ustedes que eventualmente se van a enterar pero hoy literalmente o sea que se trataron de robar un banco y en las calles están caducadas amiga que vamos a hacerle totalmente pero bueno yo creo que es el tranque normal y además tú que buscar a mi hijo a fútbol ahora y tenía una cosa muy tarde y no me daba el tiempo pero aquí estamos lo importante que cumplimos y esta es la magia de la tecnología de pues que nos podemos conectar desde donde quiera que estemos con estos temas tan interesantes y bueno como todos los lunes siempre tenemos un tema pero precisamente hablando con miriam decidimos dejarlo un tema abierto porque hemos recibido tantos comentarios tantas inquietudes tantas experiencias narradas por ustedes mismas a través de nuestras diversas plataformas que quisimos pues a conversar con ustedes miriam así es pienso que tantas veces dirigimos el tema y nos gusta guiarlos y pero tantas preguntas tantas incertidumbres tanta cosa y me escribieron 10 mil temas y 10 mil cosas claro que que quiero que el que primero hable es el que por ahí nos arrancamos o sea vamos a intentar por supuesto contestar todo lo que podamos y esté en nuestras manos si es algo que no sabemos pues diremos no sabemos y siempre obviamente a través de la experiencia de mamá verdad y hemos tenido muchos especialistas y pero a veces toca que las mamás somos las que también tenemos mucho que decir mucha experiencia cierto erica así es y antes de entrar en materia pues vamos a saludar a todos los que se conectan en este momento nos sintoniza muchísima gente de otros países aparte de nuestro bellísimo país panamá gente de chile por ejemplo que había hace un rato de colombia venezuela argentina en estos días recibimos un voice snows maravilloso de una abuelita de república dominicana dice hola chicas soy mamá de un niño con tea ahí está argelia nos escribe desde argentina ani casagrande nos escribe y realmente eso nos llena de gran satisfacción muchos de los temas con nosotros ponemos precisamente en la palestra todos los lunes en conjunto con nuestros especialistas desde nuestras perspectivas como mamá y desde obviamente la guía de un especialista los solicitan ustedes los solicitan ustedes a través de arroba una luna a la vez y ya vamos a empezar mira porque ya estoy viendo pues que algunas mamás ya nos están escribiendo sobre temas que quieren o que conversemos precisamente con ustedes estoy buscando lo que se me pierde como sube muy rápido se me pierde el comentario saludos a república dominicana y vi que se acaban de conectar colombia también tú lo ves para allá sí es de a verde anamatosa cero uno qué hacer los padres para sobrellevar el diagnóstico de su hijo quien tú contestas tú contesto yo un diagnóstico es un balde de agua fría que de hecho fue nuestro primer programa ese es ese balde de agua fría inesperado que te sorprende que te saca de tu zona de confort que te mueve el piso y no es fácil de afrontar no es fácil de digerir porque muchas veces y lo digo desde mi experiencia como mamá pues escuchas términos que en tu vida has escuchado realmente términos médicos con los cuales tú no estás familiarizado claro y tienes todo el derecho de de guardar luto de vivir tu luto de llorar de ponerte triste de tener dudas muchísimas dudas cuando la primera vez que escuchas un diagnóstico pues indudablemente vienen muchos símbolos de interrogación en la cabeza muchísimos muchísima duda muchísima incertidumbre porque como lo dije es algo nuevo siempre he dicho ya cuando pasas tu proceso que un diagnóstico pues es una enseñanza y la mejor manera desde mi punto de vista de llevar o sobrellevar un diagnóstico es aprendiendo de la condición aprendiendo de ese diagnóstico familiarizando que poco a poco viviendo y preguntando no solamente a la parte médica sino también a otros papás a otras mamás que han pasado por lo mismo y que ya te llevan un camino recorrido las mejores recomendaciones que yo he tenido han sido de la boca de otras mamás específicamente de sus experiencias porque yo al ver a sus hijos con el diagnóstico igual o similar al de mi hijo y veo el éxito de sus hijos pues yo quiero también seguir por la misma vía a lo mejor hay cosas que no te van a funcionar porque cada diagnóstico es individual yo es diferente claro hay somos diferentes como en todo pero lo cierto es que hay que probar hay que arriesgarse al final pues un aprendizaje si lo tomas así citó y creo que este uno de nuestros pensamientos que generó pues muchísimos comentarios si tú ves o tomas el diagnóstico de tu hijo como algo malo lo vas a hacer porque tú estás decretando tú misma lo estás decretando si tú lo ves como un aprendizaje es una manera de sobrellevar esta elección de vida de todos los días que te ha mandado Dios la vida el destino o lo que tú creas y vas a tener una carga no vas a tener una carga si lo ves como una carga va a ser una carga si lo ves como un aprendizaje vas a ver que todo va a fluir eso sí no te quedes de brazos cruzados aquí está prohibido quedarse de brazos cruzados ok yo quiero contestar de la forma que yo lo veo pienso que cómo sobrellevar el diagnóstico de un hijo realmente depende en qué etapa de de el diagnóstico estés por ejemplo si te lo acaban de dar hace dos días y tú estás en negación y y todavía estás con ese balde de agua fría como dijo Erika date tu tiempo de de estar en luto porque no es que se murió alguien pero si se murió esa expectativa de vida que tú tenías o esa visión que tú tenías está bien llorar está bien frustrarte está bien decirlo cuando ya has pasado esa etapa yo te diría no te encierres en una armadura muchas veces o queremos hacerlo sola o echamos hacia atrás a las personas porque no queremos el que dirán no queremos que nos juzguen no queremos que nos señalen a nuestros hijos o le pongan una etiqueta y eso es una de las cosas más dolorosas que pueden ustedes sufrir meterse en esa armadura y pretenda y pretender que están siendo protegidas por esa armadura eso no es lo que está sucediendo no estás protegiendo a tu hijo que de que lo etiqueten no te estás protegiendo a ti de que te señalen porque igual puede ser que esas cosas pasen pero lo que sí estás logrando metiéndote en esa armadura es separarte de las más personas separarte justamente de los padres que Ericka te está diciendo que vayas a conocer que vayas a ser vulnerables y hablar para mí la mejor manera de sobrellevar un diagnóstico es siendo sincero de cómo uno se siente aunque las palabras den pena o vergüenza o sea yo empecé a sanar el día que dije yo no quiero que mi hija tenga autismo y claro era mi realidad pero yo tenía que hacer paz con ese sentimiento entonces ese sería mi consejo para ti nunca te encierres en esa armadura aunque sea se sienta muy acogedora créeme que lo que hace es separarte y aislarte del mundo y del apoyo y del amor y el cariño que va a ayudarte a ti a sobrellevar ese diagnóstico a seguir tenemos más tenemos más por aquí y nos escribe Verónica González dice Ericka para mí no ha sido fácil y lo peor es el lado humanitario me han querido votar de mi trabajo pero saben que no lo pueden hacer lo que hicieron fue trasladarme imagínense que tenía otra cita en el YM no sé qué significa y sé lo que estás hablando no mucha gente puede entender y nosotros más adelante en alguno de nuestros programas vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad de la parte legal porque hay muchas aristas legalmente que uno también tiene que conocer e involucrarse porque tienen derecho a las personas que tienen una discapacidad y a veces los padres desconocemos de esto porque estamos tan abrumados metidos dentro de un diagnóstico que eso lo vas a ir descubriendo poco a poco y para eso fue creado una luna a la vez precisamente sobre que no todo el mundo va a entender el diagnóstico de tu hijo es una realidad es una realidad no todo el mundo lo va a entender no todo el mundo va a entender que a veces tú tienes citas especiales que no puedes faltar porque eso depende mucho del avance de tu hijo no todo el mundo va a entender que de repente te has develado porque la condición de tu hijo pues es parte de o que a cada rato esté en el hospital conozco muchos casos de niños y de mamás que se la tienen que pasar en el hospital porque es que la condición lo amerita el diagnóstico lo amerita pero también si esa persona o ese jefe o esa empresa no quiere entenderlo pues hay derechos hay derechos en los cuales tu hijo y tú y tú tienen y definitivamente es un compromiso en lo que hay que oír buscar esa parte legal para que oriente un poco hay que investigar no hay que quedarse de brazos cruzados como siempre he dicho y lo más importante es que tú sigas adelante que tú sigas adelante a sabiendas que también hay derechos que se tienen que respetar hayan habido muchísimas convenciones internacionales de lo cual Panamá ha firmado y ha sido parte y cada día lo bueno es que cada día estos derechos son más accesibles a través de la información recuerda que la información es poder yo diría que si aparte del miedo de que te boten de tu trabajo lo que te duele es la parte humanitaria la falta de humanidad o la falta de entendimiento hacia el diagnóstico de tu hijo educa con tranquilidad enseña di mira mi hijo tiene tal cosa este es tu diagnóstico esto es lo que significa un día en mi vida se ve de esta manera da todo en tu trabajo con todo el entusiasmo posible pero educa a tu jefe explícale qué es lo que está sucediendo y también entiende que así como hay personas que no tienen empatía existen las personas que sí no te inundes con las personas equivocadas lo que ellos piensan o lo que ellos dicen lo que ellos señalan no eso ni siquiera te incumpe en nuestro asunto ok tú sabes como mamá lo que tienes que hacer y tú tienes que ir derechito sin pensar en esta negatividad que está alrededor y busca esas energías positivas yo estoy segura que todos tenemos ángeles en nuestras vidas así como nos topados con gente no tan espectacular todos tenemos a alguien que amamos o que nos da una sonrisa que nos hace sentir bien entonces no te enfoques tú en la parte de la humanidad que no te apoya sin embargo a la que sí te apoya es la que yo quiero que tú te enfoques obviamente a parte de los derechos que necesitas tener ¿verdad? entiendo perfectamente lo que dice porque me ha pasado me ha ocurrido y simplemente recuerdo que un día llorando porque sientes que se están metiendo es con tu hijo le dije a mi mamá mami mira a esta persona que creía que tenía mucho poder en su momento y se está metiendo con la condición de Rocco fue cuando lo tuve que operar estuvo 7 horas en el quirófano Rocco nadie quiere que a su hijo lo operen 7 horas nadie yo no quería estar en otro país con toda mi familia para esa operación pero era justo y necesario porque de eso dependía pues las mejoras de su condición y esta persona se está metiendo con Rocco y mi mamá simplemente me dijo pues el mejor consejo que una mamá puede dar porque solo la mamá podemos dar esos consejos que son de vida me dijo sabes que Erika yo sé que estás frustrada yo sé que estás llorando yo sé que te sientes impotente pero sabes reza mucho porque Dios y yo empecé a rezar como nunca y y no soy absolutamente para nada ni fanática ni nada y con el tiempo Dios se encarga de colocar a la gente en su sitio eso es lo único que te puedo decir que no puedes controlar déjaselo a él exactamente así y lo dejas a a la espiritualidad es muy importante dentro de este proceso es muy importante independientemente de qué tipo de religión tú profesas eso no no importa espiritualidad no tiene nada que ver con religión algo más grande que nosotros es la forma de apoyarse en lo que no podemos ver por ende es lo único que puede aliviar lo que no podemos controlar el futuro no lo podemos controlar un jefe malo o una persona sin empatía no la podemos controlar pero siempre tener esa vocecita atrás de tu cabeza que diga hay algo más grande que yo yo sigo mi camino y lo que sea que está más grande que yo se ocupe de lo que yo no puedo controlar y si hay algo y si hay algo que he comprobado y corroborado es que las personas o los papás que fuimos escogidos por esos niños que formamos partes de su vida tenemos algo algo especial que nos protege en todos los sentidos lo que pasa es que tienes que empezar a creerlo de verdad así que creer para ver tenemos más mensajes mi querida Miriam Lida dice quisiera escuchar un consejo cómo manejar la agresividad de mi hijo pues a veces se altera y es brusco conmigo que soy la mamá yo quiero yo quiero contestar esta porque lo más probable es que sea una cuestión de tea Lida si me equivoco corrígeme dime si es tea Lida estás aquí para decirme si es tea la condición de tu hijo si es autismo porque no quiero hablar de otra condición que no conozca no me está contestando pero bueno si es autismo y es un chico con agresividad muchas veces esta agresividad tiene una raíz o una razón de ser claro muchas veces puede ser conductual pero la agresividad ya cuando un niño llega a ser agresivo con alguien o con él mismo es porque está incómodo si si es tea ok entonces toca investigar varias cosas lo primero cómo está su dieta su nutrición la parte gastrointestinal porque pasa que hay veces nuestros hijos tienen un montón de patógenos bacterias virus hongos en el intestino y cuando están ahí inflaman el intestino y hay algunos papás que todavía no saben de la dieta libre de gluten libre de caseína cosas que inflaman el intestino aún más ¿qué sucede? este intestino inflamado empieza a afectar vía la el corriente sanguíneo el cerebro ok cuando esta inflamación llega al cerebro un montón de cosas se activan cosas que no deben estar activadas y aunque no lo creas esto puede causar agresividad en el niño ¿por qué? porque o tiene algún dolor o alguna malestia o alguna inflamación y es su manera de expresarlo también ¿no? sí claro porque porque a ver aquí dice Silvia mi hijo tiene tea y se autolesiona tú sabes que lo que yo aprendí hoy Erika de la doctora Sarafima que cuando ciertas proteínas como la caseína como gluten los niños lo ingieren se mete dentro del intestino sale por unos poros porque nuestros hijos 95% de ellos tienen el intestino permeable llega al cerebro y activa los receptores de opioides o sea como cuando a una persona le dan morfina esta inflamación activa esa parte en el cerebro esa parte en el cerebro es la que está hecha para que tú no tengas dolor es decir te adormece muchos de los niños que se autoagreden que tú ves que están pinchándose o que siempre tienen como aruñazos es porque no sienten su cuerpo porque tienen partes del cerebro activadas para que no sentir dolor entonces literalmente no están sintiendo este dolor mi consejo cuando tenemos agresividad es ver con el doctor este Nicolás lo de Acono por lo menos es el que yo uso ahora hay muchos otros qué patógenos hay qué está sucediendo dentro de ese intestino para poder matar todo eso pero aparte chequear hay dolor de vientre hay dolor de cabeza hay dolor de dientes ¿por qué? llegar a la raíz de ¿por qué mi hijo está incómodo? una persona que está feliz y cómoda no va a agredir entonces lo primero es la parte médica chequear con un doctor que sepa de esto como a mí me gusta mucho el doctor Nicolás cambiar la nutrición para que no sea inflamatoria ¿ok? cuando esas cosas ya están digamos que ya lo hiciste lo más probable es que tu hijo deje de agrederte pero si ya tu hijo por ejemplo desde muy chiquito desde los tres añitos tú le permitías estas conductas y las conductas nacían porque tenía algún dolor pero ahora tiene 25 años y esas ya se convirtió como en su forma de ser necesitas un terapeuta de conducta y necesitas hacerlo rápido porque los niños crecen primero son chiquiticos y te dan el manotazo pero luego tienen 25 años y te dan el puñetazo entonces lo primero es la parte médica quiero ver que mi hijo no esté inflamado que mi hijo no tenga patógenos que mi hijo esté sintiendo su cuerpo listo esto está chequeado ahora voy con la conducta no le voy a permitir a mi hijo que me pegue así lo tengo que someter que un terapeuta ocupacional me enseñe a someter a mi hijo para calmarle para regularle su sistema nervioso así un terapeuta de conducta me enseñe a ponerle límites y ser con mucha consistencia con ese niño para romperle los patrones de agresividad pero ojo si no hacemos la primera parte no podemos exigir la segunda entonces ese es mi consejo para ti tenemos aquí pues a mi casa grande dice a mi me pasa que a veces sentimos que lo tenemos superados y no es así a veces me encierro a llorar por ende Joaquín lo siente porque él es muy sensible a todo tienes tu derecho a llorar hay veces que pues como todo en la vida es una montaña rusa una montaña rusa de de situaciones y así mismo pasa con la condición hay veces o o evoluciona a otra o se presenta otro diagnóstico dentro del primer diagnóstico y eso puede pasar pero también puede pasar si no tienes condición pues un día está aquí y el otro día te sale algo o te pasa algo bien o mal así consiste la vida entonces mi recomendación es que tenemos derecho a caernos pero también tenemos derecho a levantarnos porque no decimos a veces somos siempre decimos somos super mamás sí pero somos unos super heroínas de carne y hueso que lloran que sienten que se frustran lo importante es que tú estés consciente de eso oye me estoy poniendo triste oye me dan ganas de llorar tienes que sacar eso pero saber que uno tiene pues y desde mi yo tengo maneras como de reactivarme de reconectarme de recargarme y también así como tienes derecho a llorar y a recaer también tienes derecho a recargarte lo importante es que sepas cuando estás pasando por eso y que estás en eso y la manera de cómo salir hay muchísimas maneras hay terapeutas que te pueden ayudar hay maneras que uno auto se auto impone porque sabes que te funciona importante es tomar ese tiempo para ti cuando te esté pasando eso siempre la mamá tiene o la persona que cuida o la persona que está encargada del niño tiene que buscar tiempo para uno es fundamental cuidando al cuidador y si tú eres el cuidador tienes que cuidarte como el más preciado tesoro porque tú no puedes dar lo que no tienes y si tú estás agotada y cansada y créeme que tanto Miriam como yo hemos pasado por esa etapa de estar agotada y cansada en donde te dejas de último nadie se siente bien cuando está de último a nadie le gusta estar de último ni el último de la fila ni el último en nada a nadie le gusta eso bueno entonces yo te invito a que te pongas de primero y no es ser egoísta es simplemente ser consciente así lo dicen muchas normas de seguridad cuando bajas en el avión y el avión se despresuriza ¿qué te dicen las instrucciones? primero usted póngase la mascarilla de oxígeno y luego se la pone a su hijo ese es el único consejo que te puedo dar yo tengo un consejo más para darte tú dijiste lo primero que dijo la mamá fue a veces pensamos que lo tenemos superado y luego me encuentro llorando en el baño y afecto a mi hijo puede que tú tengas la condición de Joaquín superada es decir ok como yo también tengo la de Raquel superada yo soy sumamente orgullosa yo digo Raquel tiene autismo Raquel es autista y esa palabra a mí no me hace ni cosquilla yo estoy orgullosa de eso pero a lo que nunca vamos a acostumbrarnos a lo que nunca podemos apagar o sobrellevar por completo son nuestros pensamientos siempre los vamos a tener siempre entonces que es lo que lo que pasa que aunque tú ya tengas el diagnóstico asimilado como yo también que es lo que a mí me hace llorar lo más probable lo mismo que a ti y a todos ustedes pensamientos pensamientos que pensamos que el 100% son verdad entonces es decir si yo veo que Raquel hizo alguna conducta nueva y yo pienso ahora Raquel para siempre hará esa conducta y se va a ver más rara cuando sale a la calle yo empiezo ya a angustiarme por lo que yo estoy pensando y capaz Raquel más nunca haga esa conducta entonces lo más probable lo seguro lo que le pasó a esta mamá a pesar de que ella tiene el diagnóstico superado tuvo algún pensamiento Erika algo que le dio le causó dolor algo con donde ella dijo ella tuvo un pensamiento negativo sea del futuro qué va a pasar cuando yo no estoy estoy segura que esto fue lo que pasó entonces cuando tenemos un pensamiento ok les voy a dar la receta mágica para desmentirlo ojo el cuerpo es más sabio que la mente si el cuerpo te está dando señales de ansiedad de temor de dolor de sufrimiento tenlo por seguro que lo que estás pensando es mentira 99% de nuestros pensamientos son mentiras entonces cuando tú te encuentras nuevamente en el baño que tú estás llorando sobre algo hazte la pregunta qué es lo que estoy pensando y cuando salga el pensamiento pregúntate la pregunta este pensamiento es verdad y si en verdad lo sientes verdad vas a preguntarte una segunda pregunta y la segunda pregunta es este pensamiento es absolutamente 100% sin ninguna duda verdad si ya dices ya empieza uno como aflojar un poco ese pensamiento eso te da el tiempo que necesitas para alejarte un poco de esa tristeza porque te das cuenta que solamente es un pensamiento que capaz ni siquiera es real y muchas veces son sobre la película del futuro así es tenemos más más comentarios aquí dice y yo sigo adelante Erika así es Verónica González hay que echar para adelante ve a ti yo siempre apuesto a mí apuesto a Rocco apuesto a Roberto Luca apuesto a mi familia yo siempre apuesto a mi familia ok tenemos más más comentarios mira no sé si quieres leer por allá hay algo de Thea también cómo saber si el autismo y esto nos lo escribe She's Marix de mi niño es leve o severo bueno la mejor forma es yendo a un especialista que te lo evalúe a mí me gustan mucho Diana Reyes de arroba guía Artea ella hasta te lo evalúa vía Zoom porque sabes que yo he visto que muchos países hasta conseguir un diagnóstico hasta que te lo evalúe una persona toma muchísimo tiempo o sea hay que encontrar una persona que te lo hace así y es rápido pero siempre los síntomas son los que mandan la severidad de un autismo ¿verdad? una persona que no habla es más severa que una que sí ¿me entiendes? entonces realmente yo siempre traté fuera más que nada los síntomas yo entendía que Raquel inició con un autismo severo porque tenía muchos síntomas este y yo sé que ella empezó a alivianar ese diagnóstico más y más y más cada vez que algún síntoma se desaparecía o sanábamos algo en el camino entonces mi consejo es arroba guía Artea escribe a Dayana Reyes que te lo evalúe via Zoom o ve a cualquier otro pues un psiquiatra pediátrico de neurodesarrollo o hasta un pediatra del neurodesarrollo un neurólogo también pero estas citas pueden ser un poco frustrantes ir a un neurólogo te puede diagnosticar a tu hijo pero muchas veces uno sale un poco traumado porque no hay mucha empatía en esas citas yo prefiero a gente como Dayana Reyes que puede ayudar con esto así tenemos otro comentario de Loga Mirela 95 dice es súper complicado conseguir trabajo y poder cuidar a mi niño y esa es la realidad de muchas mamás de muchas mamás que tienen que escoger entre trabajar o quedarte en casa las mamás que tenemos la oportunidad de poder trabajar yo por ejemplo pues tengo ayuda ustedes muchos conocen a Connie conocen a Elvira tengo la ayuda porque si no no pudiera ir a trabajar esa es la realidad no pudiese ir a trabajar hay muchas maneras y conozco también muchas mamás que pues decidieron quedarse en casa cuidando a su hijo pero también decidieron hacer un emprendimiento a lo cual pues han sabido salir adelante con su emprendimiento y a su vez cuidando a un niño todo depende de su creatividad es muy difícil también es muy difícil muy difícil cuando no no tienes trabajo y necesitas mantener y sumado al costo de las medicinas los tratamientos etcétera etcétera es muy difícil pero siempre he dicho que si ya nos rendimos si antes de entrar al ring pues entonces tenemos la pelea perdida hay que intentarlo y de verdad conozco mamás que han hecho su emprendimiento porque tienen pues talentos y tienen cosas que han sabido desarrollar desde casa y les va muy bien y tienen lo mejor que es que tienes la oportunidad pues de cuidar a tu hijo desde tu casa así que yo te invito a que descubras en ti hay veces que sé que los malos tiempos traen ideas maravillosas y creativas y lo ha demostrado esta pandemia mucha gente que ha tenido trabajos de 8 a 5 y que se acostumbraron de 8 a 5 a estos trabajos pero la pandemia hizo un alto y te hizo y nos acudió a todos y te hizo pues replantearte que ahora es tu propósito de vida a que vinimos ¿no? entonces decreta escribe lo que quieres que es lo que tú profesionalmente quieres que es lo que tú deseas que es lo que tu corazón realmente quiere como tú te ves tenga o no tenga condición tu hijo como tú la mujer te ves escríbelo decrétalo pero te lo tienes que creer y trabaja por ello y yo le diría a esta mamá que cuando porque yo leí varios comentarios de ella y está preocupadísima por lo que es el dinero las terapias no te abrumes primero que todo ten fe de que si Dios te mandó este niño a ti es por algo ¿ok? y como dice Erika tú la mujer ¿qué quieres hacer con tu vida? más allá del diagnóstico de tu hijo sepárate un poco y di ¿qué quiero hacer yo? porque lo que tú quieras hacer lo que a ti te apasione va a ser lo que va a ser que tú te levantes de ese piso y te sientas capaz de afrontar tu realidad ahorita mismo yo te imagino en mi cabeza y siento un poco de energía y lo que yo siento es una mamá capaz desganada capaz abrumada con todo lo que existe que ella aún no siente que va a poder alcanzar vas a poder alcanzar absolutamente todo lo que tu hijo requiere pero no si estás inundada abajo del diagnóstico de tu hijo sal de ahí como persona como mujer y di ¿qué me apasiona? ¿qué quiero hacer? y vas a ver cómo las puertas empiezan a abrirse pero de un espíritu luchador con fortaleza interna no de un espíritu derrotado que dice bueno yo no tengo mucha pelea en mí yo no tengo plata yo no voy a poder hacer nada hay personas que no tienen plata que van a tocar la puerta de la presidencia y decir ¿qué pueden hacer por mí? van al cenadis ¿qué pueden hacer por mí? ¿qué bonos existen? ¿qué otra mamá? ¿qué fundación hay? hay personas que se mueven pero para que tú te puedas mover tienes que crear en ti tener fe y luchar por tus pasiones que van a ayudar a tu hijo al final al final tienes que ser persistente tienes que ser persistente y les voy a contar una anécdota pues y voy a hablar nuevamente de la operación de Rocco la operación de Rocco que se tenía que hacer de muslos caderas y tendones era una operación costosa era una operación arriba de los 50 mil dólares nadie bueno yo no tengo 50 mil dólares tengo me esfuerzo pagando pues un seguro privado también pago el seguro social o sea todo como cualquier trabajador y empecé a averiguar en otros lugares también por referencia de otras personas que habían pasado por lo mismo descubrí esta fundación de los trainers y recuerdo que ellos y todavía lo hacen y hacen la convocatoria y miran a los niños y miran pues sus necesidades ortopédicas o de operación recuerdo que yo fui la primera vez que fuimos al hospital del niño pues tuve que hacer una fila como cualquier mortal estuve ahí con mi hijo para que los doctores lo examinaran y la primera vez que fui el primer año Rocco no calificó porque en ese momento no tenía una desviación de cadera no tenía sabes yo fui solo para la chiquera el segundo año lo llevé nuevamente porque vienen todos los años y tampoco calificó el tercer año volví a ir y ya en el segundo año luego de la revisión ya sí empecé a ver los problemas de la cadera estuvimos en Colombia con un ortopeda maravilloso que se llama el doctor Turriago y ya me dijo bueno ya sí ahora sí por más natación que hicimos y todo pues hay que operarlo y el tercer año vuelve y toqué la puerta de Ochoa Inés y afortunadamente pero fui y nunca perdí la esperanza ojo y si no me tocaba eso ya tenía pues un plan B y tenía un plan C el tema es la perseverancia es la perseverancia y volví a formar mi fila y volví a digo ya ellos lo habían visto o sea que ya tenía más o menos como una noción porque era el tercer año que iba y clasificó fue una de las mejores noticias porque si yo sabía lo costoso que era esa 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 operación lo arriesgado que era esa operación y estaba en manos de los mejores muy bien como son los ortopedas de los Shriners que pues ven ese tipo de casos todos los días el tema es que nunca me rendía la primera no me rendí y así y muchos panameños han tenido la oportunidad independientemente de tu extracto social no importa ellos ven es la condición no importa quién eres no les interesa les interesa la condición de niños y si en sus manos está poder operarlo pues lo hacen y eso pues eso es invaluable así que yo los invito a que sigan persistentes que insistan yo no o sea yo solamente tiro la toalla en la playa es el único lugar donde yo tiro la toalla en la playa bueno quiero leer un comentario de Angelito 1513 dice los niños con autismo pueden ir a una escuela normal o deben ir a una escuela especial bueno hay muchas opiniones al respecto pero yo te voy a dar la mía yo pienso que un niño con autismo debe ir a una escuela normal ¿por qué? porque al diferenciar otros diagnósticos que capaz necesitan otras cosas un niño específicamente con TEA necesita estar muy muy estimulados socialmente ellos necesitan ver conductas diferentes a las de ellos ¿ok? porque por ejemplo Raquel yo la ponía con otra niña con autismo que hacía una conducta Raquel se la imitaba entonces lo que obviamente queremos es que entren dentro de esta sociedad y cuando Raquel va a un colegio regular ella sí tiene su sombra que la ayuda ahora en ciertas clases necesita algunas no necesita poco a poco estamos convirtiéndola en una niña más independiente pero ella le ayuda mucho a estar con niños típicos porque entonces empieza a adaptar manerismos de estos niños típicos empieza a ver cómo trabajan empieza a meterse ahí la aceptan porque hemos sido sumamente abiertos con el diagnóstico de Raquel y le empujan a ser mejor le empujan le exigen Raquel saluda cuando entras aquí a verme o sea yo te estoy hablando volteate y mírame y háblame entonces yo pienso que entre más reto tengan nuestros hijos con TEA más adelante salen así es oye tenemos otro comentario de Mariana Vega 1846 dice mi hijo se autolesionaba se pegaba en la cara de una manera que no podía controlar desde que comenzamos con la dieta el ya no se golpea como antes a veces lo hace pero muchísimo menos somos lo que comemos y no importa si tienes o no tienes un diagnóstico o una condición somos lo que comemos lo que yo he encontrado en común y que yo les pido a las mamás que por favor evitemos es el azúcar el azúcar no lo hace bien a nadie a nadie obviamente hay ciertos diagnósticos y ciertas condiciones que ameritan una dieta especial en el caso de Rocco para sus convulsiones de difícil control con el síndrome de Lennox-Gastaut yo recuerdo cuando fuimos donde el doctor Rubén Cuniecki que es su neurólogo en Estados Unidos cuando le hicieron unos exámenes de una revisión de su cerebro por 48 horas para saber de dónde venían sus epilepsias yo recuerdo que la primera consulta luego de ese examen de 48 horas fue con las nutricionistas y yo recuerdo que yo miraba a mi mamá yo le decía o sea yo acá antes de conocer todo esto o sea yo vengo acá con este examen que es costoso y que bueno y lo primero que me va a mandar es para una dieta en ese momento yo no creía nada de o sea sabes yo realmente no estaba consciente de lo importante que es la nutrición la buena alimentación y luego de esa primera y ahí estaba presente el doctor Cuniecki junto con la nutrición eran dos nutricionistas y me hablaron de esta dieta en este caso para las epilepsias la dieta cetogénica la famosa keto que ahora pues mucha gente hace eso Rocco lo hace hace 5 años y con todos los pros y los contras y las cosas que uno debía hacer y ahí cuando yo llegué a Panamá e inmediatamente nos pusimos en modo dieta cetogénica y en donde se cambiaron pues de los 5 medicamentos que utilizaba Rocco de los 5 cada uno con sus efectos secundarios cada uno y de los 5 medicamentos solamente le dejaron la dieta cetogénica un medicamento llamado Divalproex en Caprets porque precisamente por la dieta no puede tomar jarabes porque tiene mucha azúcar etcétera y cannabis medicinal pues de 5 pues pasamos a 2 más la dieta yo empecé a ver con estos ojos que Dios me ha dado pues los cambios maravillosos y el control de 40 30 20 epilepsias al día a cero sigue teniendo el síndrome del lenogecito porque eso no se le va a quitar él pues padece tiene esa condición parte de parálisis cerebral pero sus epilepsias están controladas y algo importante o una parte importante tiene que ver su dieta así que definitivamente somos los que comemos esto llega al comentario ahora de María Guilces que dice ¿hay algún tipo de alimentación que deba llevar un niño con autismo? sí sí hay un tipo de alimentación así como Erika para epilepsias usó la dieta keto a mí me gusta mucho y está más que comprobado que el gluten eso es todo lo que contenga harina de trigo la caseína eso es todo lo que contenga leche de vaca queso yogurt helado pizza la azúcar estos tres alimentos ok son inflamatorios yo también te metería los cereales y el maíz ok estas cosas son usualmente todo lo que nuestros hijos quieren comer pan y azúcar y queso y chicken nuggets fritos con pan esta alimentación hace perpetua la condena del autismo o sea es decir una persona que no sigue una alimentación antiinflamatoria para un niño con autismo va a tener un autismo que no va a ceder no importa cuánta plata te gastes en terapias en tratamientos costosísimos te lo digo con la experiencia y mano en corazón y créanme cuando se los digo que es cierto si no le hacen la dieta como es no logran los cambios que quieren punto es así ahora yo he hecho un montón de lives con varios nutricionistas con la última vez hicimos con María Luz Sanz todo está grabado en una luna a la vez yo sí recomiendo que lo hagan de la mano de una nutricionista ¿por qué? porque muchas veces los niños comen dos o tres cosas entonces tú dices a ver si mi hijo solamente come pan ¿cómo le voy a dar pollo? ¿verdad? pero cuando lo hace por ejemplo de la mano de una nutricionista como María Luz Sanz que trabaja con el doctor Nicolás ella dice ok espérate primero con Nicolás para ver si tu hijo tiene gastritis acidez si tiene algún problema médico que esté evitando que él quiera comer cosas nuevas que es justamente el caso de Raquel entonces ella de la mano del doctor chequea que tu hijo esté perfectamente bien aunque tú pienses que esté bien yo pensaba que Raquel estaba espectacular porque no se quejaba de nada le mandó a hacer unas radiografías y la niña tenía acidez aguda cuando le puso un protector gástrico Raquel empezó a comer a los 13 años más de 40 alimentos entonces tenían que hacer los alimentos correctos definitivamente este diagnóstico requiere de una dieta hay personas que sacan a sus hijos adelante solamente con una dieta este definitivamente es parte de este proceso aquí ok tenemos a Merce Mora 86 dice tengo una hermosa guapua de 4 añitos autista no verbal si algo la altera y no consigue solo la calma la leche y metida el cabello o mete la mano en la boca para darse arcada desespera no darle no continuó bueno pero también la arcada ¿verdad? un niño con autismo que está metiendo estimulándose acá atrás y se crea arcadas son todas sensaciones que este niño está teniendo algo está incomodando a este niño y claro si todo lo que hace es tomar leche para calmarse esa leche va a afectarlo va a afectar a esta niña ok la va a lastimar la va a inflamar y va a hacer que sus conductas cambien ¿por qué? porque eso llega al cerebro eso se convierte en tóxico y llega toxinas que llevan a través de la sangre desde el intestino hacia el cerebro entonces definitivamente esta niña ya está lista para que le cambie esa leche hacia leche de almendra leche de coco leche de arroz y que veas un doctor si quieres el doctor Nicolás o cualquier otro doctor que sepa de esto para empezar a ver por qué quiere esas arcadas qué es lo que está sintiendo esta niña que requiere un poco de apoyo así es aquí nos escribe Marillo Prieto dice yo hace 16 años no descanso tú necesitas descansar y estoy segura que tienes familia estoy segura que también tu hija o tu hijo porque no especificas si tienes una ya un adolescente de 16 años o un adolescente estoy segura que necesitas tomarte el tiempo para ti todos los días un momento necesitas dormir necesitas estar bien para poder seguir adelante con la condición de tu adolescente necesitas descansar es tu derecho y créeme donde tú descanses donde la mamá está bien vas a recargar pilas para poder seguir adelante con ese diagnóstico que necesita el 100% de nosotras pero si nosotros estamos a media a media hasta como digo yo ¿cómo vas a ayudarlo? o ayudarla no puedes si tú necesitas alguien que te ayude a ti y siempre se puede pedir ayuda siempre como dice Miriam hay ángeles que nos encontramos en el camino de verdad a veces nos cuesta pedir ayuda pero hay que pedirlo hay que otra gente a lo mejor te puede ver bien muchas veces o tranquila o que no pasa nada y por dentro hay un huracán que está azotando tu cabeza tu alma tu cuerpo tu tranquilidad se vale pedir ayuda y créeme si hay gente empática así como no hay también yo creo mucho más en que hay más seres humanos buenos con empatía y sobre todo si están dentro de la familia yo diría que la pregunta clave aquí sería a la mamá que dijo tengo 16 años sin descansar la pregunta sería ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no descansas hace 16 años? hay muchas razones por las cuales una mamá una mamá puede llegar a estar a ese nivel de cansada y una de ellas es pensar que tiene que hacerlo todo sola ¿verdad? es decirle mamá demasiado guerrera la que la que la que está en guerra constantemente la misma palabra lo dice yo yo todo por mi hijo todo por mi hijo o nadie lo va a hacer como yo y de repente claro nadie lo puede hacer como yo nadie está nadie lo ama como yo nadie lo cuida como yo nadie lo entiende como yo pero ¿sabes qué? entonces te quedaste sola y eso hace que las personas alrededor ni siquiera se atrevan a ayudarte porque saben que tú capaz no lo vas a apreciar o te tienen miedo ¿ok? eso puede ser una de las razones por la cual una mamá se puede sentir cansada y sola es porque cansada porque está sola esa es una de las razones si ese no es tu caso entonces otra razón por la cual uno puede estar muy cansado después de 16 años son si tus pensamientos a diario no están en el presente si cada día te levantas a pensar en el futuro siempre estás tratando de controlar lo que no existe eso cansa porque no existe ¿verdad? preocuparse ¿qué va a pasar cuando no esté? ¿qué va a pasar mañana? ay ¿qué va a pasar este jueves porque no tengo quien lo lleve a fútbol? cuando no estamos viviendo en el momento en el ya en el ahora somos como esos ratoncitos que dan círculos que nunca llegan a ningún lado y quedan agotados y al final te va a pasar nada entonces ¿qué te diría yo? si eres una persona que siente que tienes que hacerlo todo sola date cuenta que no es así que un guerrero trabaja mejor con un ejército y si ese no es el caso examina tus pensamientos nuevamente ¿de qué estoy pensando? estoy pensando en el futuro ¿sabes qué? regresar al presente ¿cómo regresar al presente? sencillo mira busca tu salón busca tu salón de la justicia los los Avengers no trabajan solos cada uno tiene una fuerza bueno así mismo es busca tu salón de la justicia busca a otros guerreros que te ayuden familiares amigos terapeutas o sea busca hay gente que te ayude también en tu casa siempre hay alguien que te va a dar la mano siempre hay alguien que te va a dar la mano aquí nos escribe Dariela P dice tengo un hijo con 11 años ha presentado epilepsias hace un año y problemas en el neurodesarrollo y muchos problemas de conducta ok no no siguió ok importante es que asistas a tu neuropediatra eso es importantísimo nosotros tuvimos un programa aquí de tu equipo de tu equipo de médicos de tu equipo de trabajo es importante la alimentación yo nunca y siempre le digo le recomiendo a una persona que sufre de epilepsia el azúcar muchas veces yo he visto pues muchas mamás con estos juguitos que si tú lo lees en la etiqueta es como si le estuvieras dando 5 o 6 cucharadas de azúcar eso es ¿qué hace el azúcar? y no debes ser un experto para saber qué hace el azúcar en nuestro cerebro en nuestro cuerpo te activa ¿sí o no? te activa te pone eléctrica o sea a veces hay que hacer azúcar para no dormirme y en un cerebro con epilepsia es totalmente contradictorio así que yo te invito a que pues trabajes de la mano con tu neuropediatra si le puedes preguntar pregúntale todo hasta pregúntale no creas que cualquier pregunta es tonta no, 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 no nosotros no somos médicos los papás y cualquier pregunta que uno necesita está en tu derecho y hay muchos negros y muchos doctores que pues están para eso para contestar entonces arma tu equipo de trabajo y nunca es tarde y nunca es tarde chequea y vigila cómo son esas epilepsias muchas veces yo recuerdo que nosotros tenemos que apuntar cuando a Rocco le va a las epilepsias las convulsiones a tal hora los ojos hacia arriba o leve movimiento de cabeza o leve movimiento de manos o sea había que apuntar había que observar es como abrazar esta condición es como abrazar este diagnóstico conocerlo mejor que nadie poco a poco eso no sucede de un día hacia otro es poco a poco para saber cuándo hay una alerta realmente y cuándo simplemente es algo que hay que modificar pero siempre siempre lo digo de la mano de tu doctor es una relación terapista doctor esa es una relación para toda la vida voy a leer el comentario de Elizabeth Díaz Clavijo buenas noches ¿me podrías ayudar en algo? mi niño no ha dejado el pañal he hecho muchas cosas pero no he podido esto es justamente un comentario que mucha mucha gente me escribió Miriam quiero que mi hijo deje el pañal debo que mi hijo deje el pañal tienen que entender algo importante ¿ok? para tener control de esfínter el niño tiene que tener casi 3 años de edad yo sé que hay niños que lo hacen más temprano ¿ok? hay muchos niños que lo hacen a los 2 años pero realmente un control de esfínter empieza desde los 3 en adelante si es un niño específicamente que tiene autismo que tiene TEA ¿por qué a muchos le cuesta controlar el esfínter? es simplemente porque no entienden es hasta que mi hija Raquel no entendía que estaba sucia no se sentía incómoda no entendía lo que era un baño Raquel no podía dejar el pañal porque ¿cómo haces con un niño típico? ¿verdad? cuando el niño típico ya está listo para dejar el pañal tú haces una rutina de baño cada media hora tenga o no tenga que ir tú vas al baño le vas a los hoggies para que se siente un ratico ahí ¿verdad? cada media hora y eventualmente vas a pegarla y 2, 3 días después el niño ya entendió con autismo con niños que le cuesta un poco más si es un niño que no te sigue instrucciones si es un niño que está aún extremadamente perdido no está todavía en este mundo como tal va a ser muy difícil que ese niño se dé cuenta o sea Raquel estaba con caquita o con pipí en el pañal y ella ni siquiera lo sentía entonces ¿qué pasa? ¿por qué no lo sentía? recuerden lo que les dije de la alimentación activaba ciertas cosas en el cerebro que adormecían en el cuerpo y el niño no sentía nada entonces lo primero que yo te diría ir al médico que puede ver ok ¿cómo está la inflamación de mi hija o de mi hijo? los patógenos ¿qué está pasando? porque cuando eso empieza a arreglarse incluso hay algunos algunas bacterias como el clostridium que hacen que tu hijo no pueda controlar el sphincter entonces ni siquiera ya se trata de educarlo como otro niño no tienes que ir a la parte médica yo siempre digo Nicolás Lodiacono porque esa es la persona que a mí me resolvió que te chequee el niño ¿qué pasa? ¿qué bichos tiene en su cuerpo? ¿cómo está su alimentación? y créame que cuando arreglen esa parte tu hijo ya va a tener acceso a su cerebro la parte cognitiva que va a entender que tiene que ir al baño que cuando tú decidas ir cada media hora él va a captarlo pero si no está captando es porque algo está pasando internamente que esa conexión no está sucediendo bueno tenemos otra comentario de Johanna Delgado 63 dice mi bebé dos años y cinco meses no habla y yo me deprimo mucho y me culpo por ser así ¿por qué te culpas? ¿por qué te culpas? es importante que tomes acción y tienes como te explico es es parte del aprendizaje que a ti te tocó vivir está está un niño chiquito dos años y tantos meses busca la raíz no te quedes de brazos cruzados estás a tiempo estás súper a tiempo de verdad la culpa no te va a llevar a ningún lugar la culpa te va a llevar a lo más profundo de un hueco toma acción muchas veces la culpa es una manera de autoprotegernos de autoprotegernos porque no queremos ver el diagnóstico no queremos no queremos darnos cuenta de esta intuición pero para salir de dudas tienes que actuar en este momento y de quién es la mejor en este caso un neurólogo yo te recomiendo que vayas a un neuropediatra para que te pueda decir pues hacia dónde no puedes sentirte culpable de algo que no sabes si no hay un diagnóstico y aunque tengas un diagnóstico ¿por qué te vas a sentir culpable? no hay forma de que te sientas culpable o sea no es justo para contigo misma ¿por qué eres tan severa contigo? muchas veces uno se siente culpable cuando echa el casero hacia atrás porque no lo dice mejor ¿verdad? o cuando vemos a los hijos con lástima esto es casi como cuando somos cuando tenemos la guerrera por dentro pero está un poquito dormida ¿verdad? vemos a los hijos con lástima no nos sentimos capaces de afrontar lo que está enfrente nuestro pero sí que eres capaz y más cuando tu hijo es tan chiquitito o sea y no habla ¿sabes qué? vete a donde el doctor Nicolás vete a cualquier doctor que entienda del problema del neurodesarrollo porque por ahí nace y muchas veces aunque no lo creas las respuestas no son tan difíciles de encontrar pero tienes que buscarlas tienes que buscarlas y para eso hay que empoderarse la culpa no nos deja empoderarnos así es la culpa no te deja empoderarte tengamos más mensajes mira no sé si lo quieres leer por allá dice hace cuatro años dejé mi trabajo ese es Yami de Sousa por ellos porque no tengo quien me los cuide y apoye con sus condiciones aquí nos escribe una mamá que está desde su casa dice yo soy una nos tocó esta es Roxel 1011 yo soy una me tocó emprender porque perdí mi trabajo al perder mi trabajo de 12 años ya te estoy diciendo muchas veces estas situaciones difíciles que se presentan en la vida pues nos ayudan a salir de nuestra zona de confort y nos llevan realmente nos incomodan pero a veces incomodarse es bueno incomodarse es necesario a veces incomodarse para que te salgas de tu zona de confort que a lo mejor te puede dar un trabajo los 15 y los 30 pero a lo mejor no sabes si tienes un emprendimiento o un sueño que a lo mejor tu emprendimiento o tu dedicación a lo que tú eres buena te va a dar mucho más dinero de lo que te puede dar un trabajo de hecho sí que tú vas a ser tu propia jefa y que vas a tener el tiempo y vas a poder controlar tu tiempo para estar con tus hijos entonces ojo hay gente que le gustan los trabajos o sea depende de lo que te gusta pero si en este caso tú tienes un talento y yo soy buena haciendo dulces o yo soy buena haciendo esto oye voy a emprender por qué no voy a empezar a ver cómo me va de muchos mini emprendimientos nacen grandes sueños si no pregúntale a todos los dueños de grandes franquicias cómo nació esa idea de algo chiquito que se convirtió poco a poco en algo grande recuerda la adversidad crea oportunidad o sea si tuviéramos todo no entenderíamos lo que es realmente la felicidad porque igual nunca tuvimos que luchar por nada entonces yo te diría que a cualquier persona que se encuentra la botaron del trabajo o se encuentra desahuciada ok esto no es lindo me siento mal ok pero ahora qué hago cómo me paro cómo me levanto qué oportunidad puede salir de esto que me está pasando entonces es cuestión de darte permiso de estar bravo un día y el segundo día decir ok por dónde se me cerró se me cerró la puerta dónde está la ventana que se me va a abrir porque créanme si la están buscando si cambian el chip negativo hacia lo positivo y eso es en parte tener fe y creer en que hay algo más grande que nosotros es ahí donde vas a poder encontrar a luz creer para ver y nos están escribiendo muchas emprendedoras y me encanta dice Ivana 7233 chicas yo soy mamá sola y tengo un emprendimiento de venta de ropa eso me permite cuidar a mi pequeño con tea y brindarle todo el tiempo posible y ese tiempo es maravilloso ese tiempo es fantástico créeme hay muchas mamás que trabajamos que desearían tener un poco más tiempo también y estar trabajando desde casa conozco de verdad muchas historias en lo que yo tenía de lo mejor del ismo pues yo entrevisté a muchas mamás que emprendieron un negocio en plena pandemia esos chiquitos que hoy por hoy ha ido encrechendo y que la llena de satisfacción porque es algo que te gusta es algo que te agrada estás generando ingresos y estás trabajando desde tu casa o con un horario el cual te permite pues tener mucha más ese tiempo de calidad con tu hijo hay un comentario aquí que va muy de la mano con lo que estábamos hablando puede ser el último que voy a porque ya estamos en la hora que quiero leer si ya estamos en la hora ¿por qué lo quiero leer? porque va de la mano con el tema del confort y el cambio ¿verdad? Ingrina 028 dice disculpe acabo de entrar tengo un nieto autista lo único que no hemos podido controlar es su carácter ¿qué podemos hacer cuando está molesto? mira muchas veces cuando tenemos un niño con cualquier diagnóstico hay como este concepto en la casa que ese niño hay que siempre protegerlo que ese niño siempre o sea nadie le pone límites porque pobrecito porque porque ya sentimos lástima por él ya de por sí las cosas son suficientemente difíciles vamos a darle todo en bandeja de plata vamos a darle todo lo que quiere y hay padres que no pueden ver a sus hijos incómodos ellos se sienten demasiado incómodos viendo a sus hijos incómodos es decir esforzándose de más o llorando o causando una escena por ejemplo entonces cuando el carácter de un niño se convierte en algo que no se puede controlar ok ¿qué hacer cuando está molesto? bueno ¿qué hicieron tus padres cuando tú estás molesto? ¿qué haces cuando otra persona está molesta? simplemente a veces hay que dejarlos no hay que ir no hay que correr a crear un ambiente perfecto para que ellos se regulen nuevamente la autorregulación es algo que necesitamos que nuestros hijos aprendan si van a ser independientes algún día entonces no podemos ir a correr a ver ay está molesto está bravo Dios ¿cómo hacemos para que los ruidos paren? ¿cómo hacemos para que la gente se vaya? ¿cómo hacemos para modificar? darle lo que quiere para que deje de llorar o deje de estar molesto no hay veces en las cuales el niño va a tener que frustrarse va a llorar va a gritar puede ser que lo haga en público y ya en tu mente tienes que decir ok yo tengo que tomar esta oportunidad para estar con mi hijo y tomar esta oportunidad para educarlo o voy a estar más preocupado por las personas como me están mirando entonces ¿qué pasa? muchas veces nos preocupa tanto el que dirán que agarramos al chiquillo y nos salimos corriendo y perdimos esa oportunidad de educarlo y encima reforzamos la mala conducta no cuando ya estamos listos para poner límites hay que hacerlo como si fuera cualquier otro chico hay que dejar que se frustren hay que dejar que se molesten porque no se van a explotar no le va a pasar nada si están bravos es el padre el que tiene que estar cómodo con que su chico esté molesto y se le pase solo necesitamos para la independencia de nuestros hijos dejarlos caer y se levanten solos que se autorregulen tenemos un último comentario porque ya estamos sobre la hora pero me gustaría este comentario es de Paulita 1221 dice creo que la situación de ustedes es muy favorecida sin embargo de muchas otras tenemos que trabajar mucho por el costo de la terapia yo quisiera estar con mi niña ayudándole y eso es más frustrante esto lo lo escribió Paulita Paulita yo también trabajo duro sabes que yo tengo tres trabajos mira cuántos trabajos tú tienes cuántas cuántos cuántos yo cuántas cosas tienes que estar pendientes es que yo estoy tratando de contar en mi cabeza yo soy una persona que tiene ahorita mismo seis diferentes ¿cuántas responsabilidades? yo tengo seis diferentes responsabilidades en seis diferentes empresas yo me trabajo trabajando yo también trabajando y la vida no me ha regalado absolutamente nada a Miriam tampoco estoy segura que a muchas de las que nos están viendo pero hay algo que a muchas nos diferencia es las ganas las garras de salir adelante a mí nada me detiene ni con la condición de mi hijo y yo voy para adelante con la condición de Rocco teniendo otro hijo yo acabo de llegar y no fui a la casa de Miriam porque estaba buscando a mi hijo Roberto Luca también que estaba en su un juego de fútbol yo cumplí con esta responsabilidad cuatro cuatro con una luna a la vez porque esto es un trabajo tenemos que hacer una responsabilidad porque si yo no trabajo soy pobre o sea si yo no trabajo yo no tengo cómo pagar las terapias y hay una mezcla de terapias entre privada y me apoyo también con el instituto del CRI que también tiene privada o sea que tiene y obviamente con terapias a costos muy bajos también me apoyo porque es que no si tengo que trabajar porque no soy una a mí nadie me ha regalado las cosas entonces si tu pensamiento es eso de que de que nuestra situación es muy favorecida si yo tengo que dar gracias a Dios tengo que dar gracias porque tengo la salud y me ha dado la salud emocional y salud física para poder trabajar todas las mañanas yo me levanto agradecida y esa es la diferencia sin mirar la condición de las demás personas yo me meto en el mío en mi asunto y ya te digo yo también quisiera tener mucho más tiempo para quedarme en mi casa y que todo pues me saliera gratis y no es así la vida no es así porque es que la vida las cosas no son así entonces mi consejo para ti es orgánízate porque eso sí soy una persona muy organizada para poder cumplir con cada una de las cosas hay una en que yo no estoy presente pero yo soy la productora del programa Lo que hay que oír hace 15 años yo soy la productora la que lleva los temas no estoy presente porque mi otro trabajo no me lo deja pero también tengo cosas que pergravo en los tiempos hay que salirse de la comodidad hay que salirse de la comodidad para poder salir adelante nada lo regalan en esta vida y la organización las ganas y las garras te van a salir adelante sin compararme con nada ni con nadie el problema está en que cuando nos vemos como hay otra ay tú sí eres capaz porque tienes plata y yo no lastimosamente y sin querer te metes en un hueco donde ya piensas que no vas a poder hacer nada ya piensas que no vas a afrontar nada y yo siempre aquí he hablado calzón quitado y siempre he sido muy vulnerable yo sé yo sé que la gente nos ve y dice wow yo quiero que tú sepas que yo me casé con mi esposo y no teníamos ni siquiera una cuenta de banco entramos al matrimonio con 2.500 dólares que habíamos ahorrado y esa es mi realidad y yo absolutamente todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a pulmón trabajando mi primer trabajo fue cargando bultos en una aunque no lo creas yo viví en Estados Unidos vamos a estar claros en Latinoamérica es un poco diferente pero mi primer trabajo era cargando bultos de mueblería a las 4 de la mañana me ponía los arneses en la cintura y cargaba las cajas ok quiero que entiendan o sea todo lo que se ve muy bonito muy glamuroso ven acá si tú algún día vas a leer mi libro con la ayuda de Dios porque ya lo escribí te vas a dar cuenta de donde vengo yo y los bultos y las cajas que he cargado yo yo he hecho trabajo de macho querida y sabes que yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que yo he pasado yo sé lo que es tener nada yo sé lo que es tener más y menos y sé lo que es estar endeudada pero tú sabes lo que yo creo que yo te quiero infectar a ti con es esta pasión interna este empoderamiento es decir te sabes que yo también sé lo que es no tener nada y sé lo que es subir a tener algo porque lo hemos luchado aquí ni Erika ni yo nacimos en cuna de plata ni de oro ni de oro ni de plata ni de madera yo creo honestamente pero te digo nada es imposible nada es imposible nada es imposible por favor lucha lucha empodérate empodérate y no voy a cerrar y vamos a cerrar porque ya miren está en una fiesta obviamente que ya tiene que ir si no la van una fiesta una cena familiar y yo voy a cerrar con esto que me encantó de Ivana7233 soy mamá sola estudio trabajo y toco mil puertas chicas la gente te ayuda cuando luchas por tu hijo la gente te ayuda cuando te ve las garras de seguir adelante no sintiendo lástima ni la de la condición de tu hijo ni de ti misma nunca vas a salir adelante si digo ay pobrecita yo ay Miriam si puede ay la Erika si puede porque mírala a ella y hasta no si tú te ves y te metes en el asunto de los demás cuando como dice mi amiga Miriam cuando vas a tener tiempo para mirar tu asunto entonces y puedes ojo puedes si nosotros lo hicimos si nosotros luchamos si nosotros tocamos puertas tú también puedes todas podemos gente por favor empodérense sientan que que pueden con lo que Dios les mandó y van a poder así es me encantó bueno hemos llegado a la parte de la un o dos muchos comentarios saludos nuevamente a todas las que nos ha escrito a todas y todos quedan temas pendientes ustedes sugierannos los temas también a través de arroba una luna a la vez a todas las que nos escriben en el DM gracias 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 por esas palabras que nos ayudan a seguir adelante a hacer y esto lo vamos a hacer muchas veces una vez al mes lo podemos hacer porque queremos conversar con ustedes persistencia y seguir ese instinto de madre que nos mueve la energía de una madre no la tiene nadie no hay nada que se compare con la energía de una madre y una mujer empoderada así que eso está aquí está en tus manos y gracias a todas por estar en sintonía de una luna a la vez nos vemos esto va a estar colgado en el feed así que pueden opinar también ahí pueden volver a verlo cuando se sientan así achicopaladas cuando te sientas baja de energía vuelve a ver cualquiera de los capítulos de una luna a la vez el que más te sirva está a tu orden buenas noches a todos se les quiere muchísimo chao